brotes entre letra y letra nace un montón de hierba que no pienso cortar he vuelto a desenterrar significados a tensar las palabras juntándolas mírame como contemplo como me cruje el cuerpo solo por el acto de mirar estirar las definiciones como quien estira los huesos en el momento de levantarse alargar los sonidos para que te lleguen las ondas ahora que eres todas las casas todas las despensas todos los refugios nucleares deja de repetir en voz baja que no me quieres junto a la cama si escribo así que te oigo las cosas no son lo que parecen ser sino todo lo demás